También tenés que tener en cuenta algo, es como cuando te emborrachás, tenés resaca el otro día. Tenemos resaca emocional de la final, y sí, la verdad, los jugadores están con resaca emocional de la final, con el ánimo abajo, entonces tenemos que darle para adelante y sacarnos eso. ¡Opa! Te digo una cosa, el Motagua fue lamentable, en todo el partido no hizo ningún disparo directo. En la primera parte, nada de creación. Con la resaca, fue hace más de un mes que... Sí, es que le achacan el tema de que no gana hace ocho partidos y que si el equipo está... Sí, sí, está bien, pero lo dijo mal el Bid. Sí, no, yo sé, pero a qué hora no recuperamos. Yo lo que, mira... Y el trabajo del técnico parece... No, pero no puede, no puede, un mes, estoy triste de así un mes. A mí me parece que no es el mismo Motagua. Obviamente que hay, sí, jugadores de alternativa, no están todos los titulares, pero, por ejemplo, Muma y Kevin López ya no van a volver. Esos no tienen COVID, ni están enfermos, ni lesionados. Se fueron. Entonces, hoy Motagua, el único jugador que puede disimular esas ausencias se llama G.C. Moncada. Y para el segundo tiempo, Diego evaluó bien el muy mal rendimiento del primero y a Ausqui lo mandó a jugar más cerca de los que definen. Ausqui jugó al lado del camellito como un volante de contención. El chino López jugó como un volante retrasado, igual que Moreira. Y Olego y Tejeda se quedaron allá arriba, aislados. Pero te hago una pregunta, Julio. Entonces, por el lado derecho, Motagua en el primer tiempo no ejerció ninguna influencia. Pero dice Diego que es un equipo en formación. De lo que tenía en la cancha hoy. ¿Y quiénes están? Sí estuvo el novato que debutó el otro día. Dame la alineación, vamos a ver. El Motagua hoy jugó con Ruyé, Santos, González, Decas, Omar Elvira. Ahí solo hay uno, González, que debutó contra Honduras Progresas. Luego en el medio campo estuvo Camellito Belgado, Ausqui, Iván López, Roberto Moreira, Franco Leggo y Ángel Tejeda. Ahí hay un jugador de 20 años. El caso de Osmar González. Pero no es tanto como que... Es equipo que jugó hoy, no es un equipo en formación. No se saben ni los nombres, uno llamarse uno hasta el otro. No sabemos cómo se llama el lateral derecho. No sabe cómo se llama el lateral izquierdo. No, yo creo que son los mismos jugadores. No es argumento eso. No, no es argumento. No, no es argumento. En el tema de la banca, ahí sí yo le reconozco a Diego, que para poder utilizar suplentes, lo que tenía en la banca Motagua solo tenía a Diego Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo, y a José Moncada y a Óscar García. De los demás eran jugadores muy jóvenes. Pero son jugadores que hace rato están en el equipo. Algunos. No, ha hecho de gustar. A mí me parece que hubo... Galindo ya ha jugado varios partidos. A mí me parece que hubo... Hasta clásicos. Una ocupación de terreno de jugadores que no están acostumbrados a ocupar esos terrenos. Iván López en Motagua jugaba como una especie de media punta. Este... Porque por derecha estaba Kevin López, por el otro lado jugaba Auky con Elvir. Entonces, Auky jugó hoy como un volante de contención. Jugó a 30 metros del arco de Ruggier. O sea, a 70 metros del arco de Pipo López, Diego Auky. Pero eso ya es una decisión... Es una mala de... Seguro, ¿no? Tal vez es una mala decisión del técnico. El equipo que está en formación es la idea, pero el equipo está ahí hace ratos. No es un equipo de formación. Y además están los jugadores para ocupar las porciones de terreno que son decisivas. Por eso cuando entraron Moncada y Diego Rodríguez, el equipo mejoró. Yo realmente, cuando vi la alineación hoy, me quedé sorprendido con la alineación. Digo, ¿y de qué va a jugar Iván López? ¿Y de qué va a jugar Diego Auky? Porque estaba Moreira, Olego y Ángel Pellera. Moreira juega a extremo izquierdo, Moreira lo usa de centro delantero y luego lo mueve a la izquierda. Eso es algo habitual. Sí, pero hoy jugó sobre la izquierda. Es que a mí me parece que lo que todavía no está claro son las formas de juego. O sea, la estructura del desarrollo del partido. Porque llama la atención cuando uno empieza a ver esos nombres. Entonces, ¿quién va a generar el juego? Ah, pero ahí Ausky. ¿Ahí dónde voy? Si Ausky está pegado al Camito Delgado. Y sí, porque quiere decir que está muy difícil. Y que no, 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 por eso no puede. No, necesito un jugador adelante de esa línea para que sirva de ese enganche. En el segundo tiempo, el Motagua mejora su funcionamiento cuando Diego Rodríguez pasa a ser un segundo medio. Exacto. Y ese Moncada como volante enganche. Y Auky se adelanta. Yo me quedo con la idea. Me parece que el recorrido era demasiado grande para él en el partido. O sea, para Ausky. Entonces, su labor principal ahí se diluía. ¿Cuál es su labor principal? Pero ahora, el tema de lo que dice de la parte emocional. ¿Dónde está el equipo? Porque no es que Ausky está a la par de Ruggero, a 30 metros, en un punto fijo. No, no, él estaba. Y está a 70 del marco. Él no jugó de mixto. Como dice Julio. Él era mixto. Yo lo puedo entender en la salida. No, no es mixto. Pero ¿dónde se posiciona el equipo? Él jugó adelante del Camito Delgado. Bueno, entonces va a estar en tres cuartos. Él jugó más cerca. No, va a estar muy mixto. Pero el problema es que ahí perdió Motagua en la mitad de la cancha. Ah, bueno, entonces es otra cosa. Entonces, Motagua. Esa es otra cosa. Motagua era un frontón. La pelota llegaba a la defensa de Motagua, la devolvía y de inmediato la recuperaba El Vida. Porque El Vida tenía a Sander, tenía a Peña, tenía a la ficha Aguilar, que son los tres volantes interiores con los que juega hoy El Vida. Pero Motagua está evidenciando muy poca creación de juego, por lo menos en el partido de hoy. Se siente la ausencia, por ejemplo, de Kevin López. No tiene Motagua un jugador como Kevin López. No sé cómo le va a hacer. No, lo digo. Ya no está. Pero tenés que sustituirlo. ¿Cómo lo vas a sustituir? ¿Con quién lo vas a sustituir? Uno lo ve en el partido. Sí, porque si no lo sustituís posicionalmente, entonces vas a jugar de otra manera. Claro. Es otro estilo. Y es ahí donde nos está encontrando. ¿A eso se refiere Diego Vazquez? Yo creo que sí. Es un equipo de información. Ahí donde nos está encontrando. Estaba buscando una idea diferente de juego. Me parece que trató de reencontrar esa misma idea en el segundo tiempo con los cambios. De acuerdo. Pero en la primera parte no se le dieron las cosas. Porque ya conocemos cuál ha sido el juego. Ahora, la parte emocional, Juan Carlos, porque varios jugadores lo dijeron hoy. A mí me llama la atención, más allá de lo que dice Diego, que se estén refiriendo a un impacto emocional y a una falta de confianza que el Motagua tiene por todo lo que le ha venido pasando. Y que eso acusa, afecta el rendimiento de varios jugadores. El Motagua ha perdido el alto nivel que tuvo. Y eso sí es preocupante para Motagua, por el tema de que se puede ir sacando la tabla. Bueno, pero... Yo tampoco no le doy crédito. Pero yo eso no lo comparto porque me parece que ya pasó demasiado tiempo, por un lado. Y por otro, estos jugadores están acostumbrados a esto. Claro. Omar Elvir, por ejemplo, es un jugador. Y es la primera final que han perdido. Discúlpeme la cosa. ¿Cuántos finales han perdido? 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 Yo solo voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo el Motagua, en la era de Diego Vázquez, ha tenido ocho partidos sin ganar? ¿Cuándo? Deme ese dato. Bueno, pero... No. Está bien que sea una mala racha. Ah, bueno. ¿Y qué genera la mala racha? Ah, el haber perdido con Comunicaciones. Ajá. Y no haberle ganado a Forza. Haber perdido con Comunicaciones. Haber perdido con Comunicaciones. Pero página nueva, hablando. Claro. Pero no la han superado. Vamos que esto es nuevo. Es que sí, son dos capítulos aparte. Coincide que viene de seis partidos del otro capítulo, ahora empezó otro capítulo. Pero para mí, digamos, no guarda relación esta continuidad de ausencia de victorias. Lo único que yo podría agregar en esa serie de ingredientes es la presión que significa para esta temporada el peso de no haber ganado nada en los últimos campeonatos. Eso sí, yo creo que para un Motagua que se acostumbró a ganar con Diego Vázquez como entrenador, sí hay una presión bastante fuerte en este torneo. Bueno, yo no sé si esa presión la están, los jugadores la están viviendo. Bueno, el extremo que el entrenador cambia alineación. Muy pesada, por ejemplo. En todos los partidos. No, no, pero es que ahí hay circunstancias, Orlando, por el tema del COVID. A veces. Ese es un detalle que a mí me parece que los equipos tienen que compartirlo con la prensa. Yo no puedo entender cómo en nuestra Liga Nacional, en estas dos jornadas, hay equipos que no han compartido con los medios su lista de jugadores. A propósito de este tema, una fuente de mucha confianza me habló del caso de Pinedita, de Carlos Pineda. Carlos Pineda se está perdiendo de jugar estos partidos con el Olimpia, de ser convocado a la selección, porque es jugador de selección. Porque en el examen dio positivo. Pero resulta que en un contraexamen era un positivo o falso. Pineda no tiene COVID, no tuvo coronavirus. Pero la Liga establece un compás de espera hasta que nuevamente la Cruz Roja examine a Pineda. En la prueba de Cruz Roja apareció positivo, ¿no? Pineda está entrenando. En la prueba de Cruz Roja, lo que le pasó a Nelson Muñoz. A Nelson Muñoz tuvo el mismo problema. O sea, en la prueba de Cruz Roja, que es la que reconoce la Liga Nacional, dio positivo. Claro, pero ¿por qué la Liga se niega a que Pineda se someta a otro examen? Porque ellos tienen un reglamento, y el reglamento establece que es las pruebas de Cruz Roja. ¿Es cada 21 días? Sí. ¿Cada cuánto se hace la prueba? Tiene que esperar cada tres semanas. Una vez que el caso sea positivo. Tiene que volver a someterse a la prueba y tiene que dar negativo. Y... ¡Viva!